Aquí estamos con la segunda parte de esta shit Vamos a poner la medallita esta aquí Que es lo que hace falta Cuidado que hay una llave Importante Fijaos como tenía la llave escondida Increíble Para no abrir un cuarto de mierda En el que hay una manivela Y una cinta para escribir Y también arriba del segundo piso Que eso también es muy importante Que no hay tampoco una mierda Pero bueno Ocultaban la llave en un sitio prohibido Hemos ido por la otra parte De la comisaría Pero bueno, eso lo dejo para otro momento Primero por esta parte Cuidado Raficazos a la hora de abrir las puertas Y bueno Esta llave sirve sobre todo Para abrir una puerta que hay aquí Y para abrir otra puerta Del segundo piso Como ya he dicho Que en esta puerta Hay una manivela Una manivela de mierda Y una cinta Para escribir Para guardar nuestra partida Tampoco es que Bueno No haya aquí Mucho más Así muy importante O solo la manivela Empuja Vale La tenimos Excelente Luego dejaré la pistola esta La primera Porque bueno Yo creo que Es algo peor Que la Que cogimos Con el traje Este nuevo De macarrilla Que tiene Ah mira la hierba Vamos a dejar antes Que por la mierda De la cinta Ahora no podemos llevar Esta mierda Esta hierba acá Lo siento por tener Que recorrer El recorrido otra vez Hasta el Baúl Hasta 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 el baúl Pero bueno Es lo que hay Vamos a Poner esto aquí No me acuerdo Para que eran las joyas esas Creo que era para una Una sala que hay Arriba también Pero no me acuerdo Muy bien Tengo fallos de memoria A ver Ahora no van a salir Los violadores estos Que hay aquí En Que salían por ahí En las ventanas Las manos esas Yo creo Ya me han manoseado Bastante Se habrán Se habrán pinchado Con los cuadrados Con las esquinas De los cuadrados Que tengo De cuerpo Es un trayecto largo De verdad Lo que hay que hacer Para Para salir De la puta ciudad Esta Raccoon City No sé si ahora Había zombies Creo que sí O sea En la otra sala Vamos Esta no Es que apuntó Para saber Que botones eran Que no me acordaba También Creo que había zombies Ahora No Ah no No O sí Ah claro La puta niña esta La de se ríe Sí Vale Ahora tenemos que matar A A nuestro amigo Prepucio Toma Vamos a cambiar de arma Cuidado Como veis Dispara más rápido Esta pistola Más ágil Creo que había Ahora Aquí como una especie Como de bukake Hiper bukake Pero a mazo De zombies Ah pues no Es que eso es con Leon A lo mejor A lo mejor es con El escenario B Me he confundido He hecho ahí Un poco de De spoiler Oh Leon Podían haber traducido También Vale Desgraciado Pero podías haber puesto También subtítulos En el este ¿Sabes? Que mi inglés Es como un poco De palabra De letras No de De palabras De Dichas Maldita sea Vale, dale Cuidado, eh Importante Granadas A ver Vamos a ponernos Ahora Balitas Aquí había Un pequeño puzzle Que era mover Estas Estanterías Que hay aquí Vamos a poner ahí Que ahora Vas corriendo Por el pasillito Este Y te metes Un culetazo Exactamente Y bueno Aquí lo que Sería Es poner Las estanterías Como se ven En este Cuadrado O pintura O lo que Polla Sea Eso Cuidado Inteligencia Hay aquí En En este En esta comisaría Este creo que era Para la izquierda Me parece Y el otro Para la derecha Ah, no No, 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 no Aquí hay algo mal Aquí hay algo mal Quizás sea este El que hay que Poner para la derecha A ver Vale Fallo mío No lo había visto La otra estantería Hay que ponerla A la derecha También Ostias Pues no me acuerdo Para que era esto Supuestamente Aquí No sé si era Había una ficha De esas De ajedrez Pero Me lo han dado Algo distinto Algo que no Que no he visto En mi vida Aquí hay una hierba roja Que no me la he visto Mierda Pero luego volvemos Y ya está La cogemos Ahora de momento Lo único que estoy haciendo Es el ridículo Completamente Ahora hay zombies Creo En este pasillo Mira Aunque no sé Porque mato A este zombie La verdad Los gilipollas Si Si no hacía falta La verdad Que Que forma de hacer El tonto Uy 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 Buah Esquivada Vale Abre la La escalera Que por cierto Estoy diciendo Muchas veces Vale Creo Que Es que soy muy repetitivo Me gusta repetir las cosas Veinte veces Una polla Me vas a coger a mi Hijo de puta Creo que había otro zombie aquí Creo Vale Bien Bien Nada Fuera No están a mi nivel A mi nivel De De velocidad Vale Otra vez Vale Muy bien Estamos cumpliendo el record Dejamos la pistola esta de aquí Que no vale ya para nada Dejar esto también Por aquí Vamos a dejar Voy a combinar esa hierba Ya que la tenemos Si hacemos una Una triple de estas Que si os digo la verdad Es que no sé para que era el cuadrado ese Me ha pillado Me ha pillado descolocado Bien Merchero Muy bien Perfecto Otra Para guardar Que todavía no lo voy a usar Porque no hace falta Aquí lo dejamos Y vamos para allá ¿No? Creo que había Habrá una sala Que hay que poner El rubí ese Pero No me hagáis mucho caso Si es así Pues bien Si no Pues nada Si no Pues me habéis visto Que no me acuerdo De nada Zombie de mierda Si Huye 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 Uh Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Uh Si 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 Cuidado Cuidado Madre mía Es que Hay que apagar el fuego Me parece Y hay una sala En la que Se supone que Que hay que poner Los bichos estos Los Vale Ahí había una Oh Cuervos Motherfuckers Oh Me ha pillado Me ha pillado la coleta Me ha pillado la coleta Vale No había nada más No Oh no Putos cuervos Coño Vais a comer el cigoto Todos Yo sé que soy una piba Pero vais a comer el cigoto Todos Putos cuervos Vais a picotar a mi Lo que viene a ser El El nabo Pues ahora se apaga Cuando Cojamos Una movida Por aquí Esto es fácil De esquivar Acá Ahora hay unos cuantos Zombiches Aquí ¿Veis? Aquí una zombich Que es la combinación De De zombie Y prostituta Y Aquí estoy Aquí le esquivamos Uf Me había enganchado a la farola Digo al final me pilla Vale Aquí Aquí ¿Qué hay? Aquí creo que no hay nada Me parece ¿No? No hay nada En el otro lado Sí que hay algo A ver Oh La ballesta Es que si cojo la ballesta Tengo que volver Mierda Mierda No 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 Ahora que hago No Mierda Mierda Me vais a llamar gilipollas Por hacer esto De verdad Pero bueno Es que si no No puedo coger esto Hay también un cartucho de tinta Pero bueno Es que lo siento mucho Bueno Esa puerta si la abro Hay unos zombies O sea que no la voy a abrir Es una tontería Me voy a llamar tonto por ello Pero es que si no El tener que volver otra vez al baúl Coger O dejar Alguna tontería O lo que sea No me vea No No sale factible Prefiero dejar eso ahí Venga tú Guarra Quítate de la Uy de la cama Sí También de la cama Pero bueno De la escalera No sé si había un maletín también ahora O algo así A la que apagabas el fuego Si hay algo La hemos tronado Pero mucho además Pero con la Válvula Cuidado que el Leon Tiene el mismo gesto ¿Vale? Aunque no lo hayáis visto Los que no hayáis jugado Pero Leon tiene el mismo gesto O sea Claire tiene la misma fuerza que Leon Tiene el mismo ki Que seguro Como haya un maletín Me parto la Pues ya A ver Coge otra vez eso Nos piramos de aquí Vale No hay nada No hay nada Ah Balas Bien Perfecto Que creía que había un maletín O algo Con Con Alguna mejora Para armas O algo así O balas O algo Pero no Va a ser que no Va a ser que me he equivocado Ahora hay los tropecientos cuervos Que había Antes No sepa que tanto cuervos Y la verdad que Luego no hacen nada Pero bueno Ahora hemos apagado Lo que es el fuego Y podemos ahora Pasar A la sala Que decía yo Vamos a dejar aquí Algunas cosillas Primamente Que aquí se me ha olvidado algo Que antes no lo había cogido El diario secreto De no se que pollas Y Vamos a dejar esto Vamos a dejar la válvula Que creo que de momento No nos va a hacer falta Dejamos La ballesta Porque tampoco es que No se No me va a hacer falta tampoco Creo Es que creo que hay Creo que hay un monstruo Creo No me va a dar mucho caso ¿Y no están los zombies ya? Pues vale A lo mejor es en el escenario 2 A lo mejor No, en el escenario B, S A lo mejor Pues va a ser que sí Es cuando está abierto Se supone Cuando se puede pasar Pero En este escenario Pues no No ocurre nada de eso Tendremos que esperar Aquí que hay Vale Otra llave No me acordaba tampoco Y Vamos a poner esta aquí Ya La gema La quitamos del medio Aquí había También un rollo de esos Exactamente Es que de verdad Será por rollos Me acabo de dar una hostia en la mano Pero me la acabo de romper En fin Si no juego como antes Porque ya jugaba mancamente Pues ahora juego el doble de manco Ahora tenemos que pasar por el pasillo de la muerte Voy a dejar esto aquí No hace falta No hace falta Pasar por el pasillo ese No hace falta Aunque podemos conseguir la gema Porque Va Igual Ya lo veréis ahora Podemos conseguir la gema La otra gema que falta Pero bueno De momento Voy a dar un paseo No recordaba que los inventarios Fueran tan pequeños La verdad Me han dejado Me han dejado Me han dejado impresionado Anoradado Vale Tenemos una planta Ya podemos ir seguros Ahora tenemos ahí otra zona más Ya podemos hacer ahí una mezcla Sí, combina Y también vamos a combinar esta Ya que estamos Que lo manivela Es para luego más adelante Pero claro Lo voy a haber dejado en el baúl Que soy gilipollas Pero bueno Da igual Me la llevo conmigo Me trae suerte Este Este que hace aquí Tumba Creo que este Tenía balas o algo No hagas mucho caso Sí Tenía balas Esta llave no es para esto ¿Verdad? No Llave de corazón Creo que era o algo así Toma A ver Vamos a combinar otra vez Es que tarda un huevo esto En recargar como Toma Toma Muere ahí Vale No te levantes Creo que la combinación era Ahí va Me he equivocado No, no Me he equivocado 2, 2, 3, 6 Creo que era Si no recuerdo mal Eh Exactamente Y ahora el mapa También de la De la comisaría Que también está Perfecto Así ya sabemos Por donde vamos Aquí había Algo más Creo Si había balas O algo así Otra planta Me cago en la Sí que hay plantas Aquí en este puto juego Uhhh Que me pilla Sí, sí Quédate en el suelo Entonces es un buen trabajo Ahí Aquí había Multitud de zombies En este Cuarto Si no recuerdo mal Pero una multitud Bastante enfurecida Además Recarga 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 Claro Si te pones aquí Para todos estos zombies Esto ya es trabajo Ya de gente muy buena Cosa que yo no soy Aunque aquí Una granada Te cargas a todos Y un tirón Pero bueno Da igual Por no gastar Balas Importantes Joder Madre mía Pero que cuántos hay aquí Esto que es Esto que es Sálvame O que Madre mía Cuántos hay aquí Para afuera Venme aquí Un momentito Voy a por el A por la gema Que falta Y a por Y a dejar unas cuantas cosas Así que voy súper petado Ahora mismo Y no sería bueno Pues acaso Hay cosas importantes Como sprites O algo así Que me dejen Fuera de juego Mejor guardar aquí Unas cuantas cosillas Como viene a ser La planta también Porque así nos viene bien Tener cositas así Vamos a dejar Esto De aquí La pistola Y vamos a dejar La manivela Que tampoco nos hace falta Creo de momento Y el pitchero Me lo llevo Y así ya me quito Esto del medio Vamos a grabar 20 minutillos Una media hora Ahora mismo llevo 20 Grabaré media hora Por ahí Que me haga unas cuantas cosillas Así importantes Y ya lo dejo Ahora de momento Pues no sale De más manos A menos mal En el caso de Leon Pues Leon tenía Antes de nada Tenía el mechero Ya de por sí Así que Leon podía Haber hecho ya Esto directamente Pero como es Claire Que no tiene un mechero No fuma Pues Eso Que O sea Cher Si Cher Que Claire No puede hacerlo Esto Al principio Vale Tenemos el otro ya El mechero No sé para qué vale más No me acuerdo No sé No sé para qué vale más No me acuerdo Ahora mismo Pues nada Voy a guardar Y así ya lo voy dejando Por aquí Que si no Me sea más pesado No quiero hacer Unos vídeos tan largos Voy a coger Voy a coger este La cinta Y ya Lo dejamos por aquí Como en el anterior vídeo Voy a poner Voy a poner La cinta Y No sé si el mechero Lo voy a dejar Porque la verdad Ah no El mechero creo que me hace falta Vale Me hace falta creo Ya sé para qué De hecho para algo Muy prontito Algo que veréis En el próximo Vídeo De este juego Vale Pues ya está Guardo Y Nos vemos en el próximo vídeo Señores Si os va gustando Pues Eso Me alegro Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta otra Adiós